Muy inestable. Veo un toño que, como la chimotrujia, igual dice una cosa hoy y mañana dice otra. Pero pues al final los tonos también hay que perder de vista, Mario, que uno tiene que ser institucional. No es tanto mi opinión, sino lo que diga un consejo político nacional, igual lo que diga un consejo político estatal. Sí te toman en cuenta la opinión, pero al final es como decida los consejos político local y político nacional de cómo iremos de participar en el próximo mes, el próximo año. Mira, de los seis estados donde va a haber elecciones el próximo año, el 2022, cinco ya están en condiciones de firmar una alianza con Morena. La excepción hasta el momento son los Aguascalientes. El estado de Aguascalientes, el partido verde, hay varias opciones. La opción A es que vayamos solos. La opción B es que vayamos en una alianza con Morena. Y hasta una opción C, que puede salir algo distinto, que ni nosotros sabemos, dado que el C nos pidió ahorita que nos esperábamos para definir ya en estos días. Pero todavía no está amarrado de los seis estados, a diferencia de los otros cinco que ya está todo concretado. Por el antecedente de hace tres años, hace tres años que hicimos una alianza con Morena, producto del desorden, desorganización, división que hay hacia el interior de Morena, dado que para todos es conocido que Aguascalientes, Morena, no sé ahorita. Porque yo no he tenido ni nosotros hemos tenido ningún acercamiento con ellos. Pero hasta hace tres años Morena era un desorden y era muy difícil platicar con ellos y menos intentar hacer una alianza. Eso dejó un precedente en el cual tal parece que de repente se quiere reflejar, mas no sabemos ahorita cómo están las condiciones con Morena. Es lo que te digo, está muy dividido Morena, aquí sí le ha pegado mucho el no ser un partido, sino un movimiento de la suma de varias corrientes ideológicas, de varios grupos, de varias personas que piensan muy distintos y sin un liderazgo muy claro. Pero bueno, al final, creo yo que en cuanto salga de ahí el candidato, pues puedan platicar en México también de que sea el sexto estado que pueda ir en una coalición. Pero y si no, mientras nosotros estamos trabajando para ir solos, entonces ya en esta semana se define. Yo veo a un toño muy...